Dios les bendiga a mis amados hermanos en esta preciosa y bendita hora de la tarde. Para mí es un privilegio muy grande de parte de Dios el poder llegar a la intimidad de cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Posiblemente este video no lo vayan a ver algunos hermanos en la intimidad de sus hogares, sino que rumbo al trabajo, rumbo a la casa y a descanso después de sus labores. En esta preciosa tarde quisiera compartir una cápsula de la Palabra para que bendiga y edifique su vida espiritual como su vida moral. Vamos a tener a bien el poder hablar acerca del capítulo 35 del libro del profeta Isaías. Yo quiero que escuche lo que la Palabra del Señor dice en el capítulo 35 del libro del profeta Isaías. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano no les será dada. La hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas al firmar las rodillas endebles. Decídalo de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios, escuche bien. Estoy leyendo el versículo 4 del capítulo 35 del profeta Isaías. Viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedad en manadero de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera, subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová, dice la palabra, volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar para que Dios bendiga la palabra. Padre y Dios bueno que estás en los cielos, en esta preciosa y bendita hora de la tarde, te damos gracias por esa oportunidad que tú nos das de poder, a través de tu palabra, edificar a tu pueblo, Señor. Una palabra que va a ir a bendecir su vida, que va a ir a fortalecer, que va a ir a quitar tristeza, Padre, que va a ir a firmar esa fe, que va, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a dar, Padre, esa libertad, mi Dios amado. Te damos gracias en esta preciosa y bendita hora de la tarde, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Podemos ver en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 35, que la palabra del Señor dice, mi amado hermano, de que en medio del desierto y en medio de la soledad, hay dos palabras muy preciosas. No importa cuál sea el desierto, no importa cuál sea la soledad que estés viviendo, dice la palabra del Señor, de que florecerá como la rosa. Eso nos da a entender, iglesia amada del Señor, de que por muy difícil que tu situación se esté poniendo alrededor o a tu entorno, hay una promesa para tu vida. Y la promesa es de que en medio del desierto va a haber frutos. Es algo difícil de imaginar. ¿Y sabes por qué es algo difícil de imaginar? Porque en el desierto únicamente crecen carlos y espinas. Pero la Biblia nos enseña de que ahí donde no hay agua, ahí donde no cae la lluvia, ahí donde es un lugar árido, la Biblia nos dice a través del profeta Isaías, de que van a haber frutos en tu vida, de que vas a florecer como una rosa. Es muy extensa esa palabra. Una flosa florece cuando extiende sus pétalos, cuando da esa hermosura en el color de sus pétalos, cuando suelta esa aroma agradable que viene mi amado hermano a generar un ambiente muy armonioso. Quiere decir de que cuando Dios está contigo en medio del desierto y en medio de una situación adversa que posiblemente es impredecible, tú no te la esperabas. Hay una promesa de parte del Señor para tu vida y es de que vas a florecer, vas a dar fruto y vas a soltar tu aroma como la de una rosa, como la de una flor. Hay algo importante también que me llama la atención. Dice de que Él va a fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Tú sabes muy bien de que cuando el caminar es demasiado lejos, demasiado largo, es un camino muy agotador. Es un camino en donde hay energías que se van consumiendo, se va desgastando. Pero Dios promete a través de su palabra el poder darte nuevas fuerzas, el poder fortalecer tus manos para que sigas caminando y no te detengas. El poder afirmar tus rodillas. Oh, hay una presencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Hay algo lindo que el Señor quiere hacer en este 2020 en medio de esta pandemia. Posiblemente tú ya estás cansado de escuchar tantos rumores, tantas malas noticias, no solo en la televisión, en las radios, sino que en los medios de comunicación como las redes sociales. Pero te quiero decir, en esta hermosa tarde, tú que me estás viendo, de que Dios promete no solo que florezcas, no solo que sueltes tu aroma, no solo darte fuerzas en las manos y enderezar tus rodillas, sino que Dios promete sobre todo, mi amado hermano, que me estás escuchando, que me estás viendo a través de este video, que está llegando a la intimidad de tu casa, o ahí donde tú te encuentras, de que también dice la palabra del Señor, de que va a haber una retribución. Dios va a venir y te va a salvar. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y eso tú no lo tienes que dudar en tu corazón. Eso tú no lo tienes que dudar en tu corazón. Dios promete retribuir ese trabajo que tú has venido haciendo, siervo y sierva del Señor, en el reino de Dios. Él promete salvarte, Él promete pagarte, Él promete retribuirte. Lo único que tú tienes que hacer es no desmayar. Si tú estás cansado, Él promete darte esa fuerza. Si tú ya no aguantas a caminar, Él promete darte esa energía, darte esa resistencia en tus piernas para que tú sigas caminando y sigas avanzando. La Biblia nos dice, mi amado hermano, que para que nosotros podamos tener en determinado momento esas promesas del capítulo 35 del libro del profeta Isaías, debemos caminar, mi amado hermano, oiga bien lo que dice, caminar en un camino de santidad. Caminar en un camino de santidad. Cuando hablamos caminar en un camino de santidad, quiere decir de que como pueblo del Señor, que como hijos de Dios, tenemos que apartarnos de una vida pecaminosa que el mundo nos ofrece. Aquellos deleites, aquellos placeres que son momentáneos, pero que a lo largo no va a traer nada bueno sobre tu vida, sino que únicamente va a traer amargura a tu corazón. Va a venir a opacar tus días. La Biblia te recompensa, el Espíritu Santo de Dios te recompensa con un pavo, trae retribución cuando tú te apartas del pecado, cuando tú eliges ese camino de la santidad. Y algo precioso, de que en medio de ese caminar de la santidad, Dios dice de que va a ungir tu cabeza y volverás nuevamente a encontrar esa paz, a encontrar esa luz que te hacía falta para salir de esa situación que el mundo te estaba ofreciendo. Yo te quiero decir en esta tarde, y no me quiero extender mucho, Dios promete regresarte después de esta pandemia. Escucha bien. Gozoso, alegre, cantando el himno de victoria directamente a su casa, al templo donde tú vas a lavar y a bendecir tu santo nombre. Únicamente tú tienes, escucha bien, únicamente tú tienes, en medio de esta situación que estás viendo, viviendo, en medio de esto que el mundo entero está viviendo, tú tienes que aprender a caminar y a depender completamente de su presencia. Tú tienes que aprender a caminar en santidad para que tengas retribución sobre tus pagos. Ese va a ser tu pago, para que tengas una retribución directamente sobre aquel trabajo que tú has venido haciendo, sobre aquella búsqueda. Tú no te has cansado de orar, tú no te has cansado de doblar tus rodillas, tú no has perdido la fe, has seguido avanzando. Así que en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, yo te invito en esta hora de la tarde de que guardes esas promesas que el Padre, el Eterno, ha dejado establecido para estos tiempos. Quiero orar por tu vida. Cierra tus ojos, Padre y Dios bueno que estás en los cielos, en esta preciosa y bendita hora de la tarde. Yo vengo orando, Señor, por cada uno de los hijos en la fe que tú nos has dado, como los hijos espirituales. Bendigo, Padre Santo, la vida de mis hermanos que están en las naciones. Allá nuestra hermana Olga Rojas, Padre, en Argentina, bendícela, Padre, que no haya estrechez en su llamado, Padre, en ese servicio que tú le permites que ella realice, Padre Santo, que haya un ensanchamiento, Dios, con respaldo y con dirección de tu Santo Espíritu. Te pido también que bendigas, Padre Santo, a nuestra hermana Lilianet, Padre, allá en Panamá, en el nombre de Jesús. Solo tú la puedes respaldar, Espíritu Santo de Dios. Te pido, Padre, que bendigas también a mi hermana, Padre Santo, Eleodora de Paraguay. En el nombre maravilloso de Jesús, bendícela, oh Dios eterno. Ayúdala en ese programa, Señor, en ese trabajo de evangelismo, en ese trabajo misionero que ella realiza. Te pido también por nuestra hermana Mirna Funes, allá en Honduras, Padre. Sigue le permitiendo a ella, Padre Santo, el seguir dando esos frutos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te pido también, Señor, que bendigas la vida, Padre Santo, de nuestra hermana Doris. Miramos, Padre, como tú la respaldas, Señor. Miramos, Padre, como tú vas a permitirle que ese manto que tú le tienes preparado a mi hermana Doris florezca, Padre, en medio del desierto, Padre, en medio, Señor amado, de ese desierto, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Te pido, Señor, que seas tú engrandeciendo, Señor, ese llamado sobre de ella, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero pedirte también, Padre Santo, en esta preciosa y bendita hora de la tarde, Señor omnipotente, mi Dios amado, por nuestro hermano Iván Pacheco, nuestro hermano Holvin Zelaya, y nuestro hermano Francis Ruiz, Señor. Son hombres valientes, son hombres, Señor, que están dispuestos a arrebatar tu reino, Padre. Oro, Señor, para que tú le des el crecimiento, Señor, para que ellos puedan cada día, Padre, ser fortalecidos a través de tu Santo Espíritu, y que ellos puedan, Padre Santo, utilizar esa medida de fe que tú nos has dado, Señor, para poder servirte en tu reino, Padre Santo. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, yo bendigo a su familia, bendigo, Señor, esos planes, bendigo, Dios amado, también, Señor, su vida, guárdalos, a cada uno de nuestros hijos en la fe, nuestros hijos espirituales, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te quiero pedir también, mi Dios, que bendigas a cada integrante de Meirlagad, Padre, a cada integrante, Señor, de ese grupo de WhatsApp, Señor, Meirlagad, oh Dios eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, te alabo, Señor, y te bendigo, porque sé, Padre Santo, de que cuando tus hijos interceden por tu pueblo, Señor, hay respuestas maravillosas, hay milagros, hay sanidades, hay prolijos, Padre. Por eso te pido, Señor, en esta hora de la tarde, que seas tú glorificado, a través de cada oración, Padre, en las peticiones de tu pueblo. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Yo quiero, en esta hora de la tarde, enviarte un cordial saludo, desde aquí, de Guatemala, Centroamérica. Te saluda el pastor, doctor Sergio Alejandro Guzmán Álvarez, de Misión Evangélica Internacional, Rafa, la gloria de Dios. Nos puedes seguir a través de nuestro canal de YouTube, como pastor y profeta, doctor Sergio Alejandro. También nos puedes enviar los correos, a través de nuestro correo de la iglesia, que es la gloria de Dios, misión evangélica, arroba hotmail.com. También nos puedes seguir a través de nuestra fanpage, que es Misión Evangélica Internacional, Rafa, la gloria del Señor. Ahí en Facebook nos puedes ubicar y nos puedes escribir a nuestro correo personal, doctor Sergio Alejandro Guzmán Álvarez, pero me puedes encontrar como drserealejandro.com. Te lo vuelvo a repetir, drserealejandroguzmán.com. Dios te bendiga y espero en el Señor Jesucristo que no te desanimes, porque muy pronto el Padre te va a recompensar de una manera sobrenatural que tú nunca te habías imaginado. Quiero también mandar un saludo a nuestro hermano Ramiro Gramajo. Bendiciones, hermano Ramiro. Sabemos de que usted está allá en Washington y aquí seguimos orando por su vida. También saludamos a nuestra hermana Mariela, a nuestro hermano Davis, a toda la familia Ochoa que está allá en los Estados Unidos, allá en Nueva York. Dios los guarde, los bendiga, los prospere y los proteja en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Una linda familia que en medio de este momento, en medio de esta pandemia, hemos visto cómo el Señor les ha venido a aumentar la fe para que ellos puedan seguir buscando de su presencia y puedan seguir recibiendo esas bendiciones de lo alto. Así que también queremos saludar a nuestro hermano Tony Kazan allá en México, Veracruz, Puerto. Saludo a mi hermano Tony Kazan para Veracruz, Puerto, allá en México. Le tenemos mucho aprecio, mucho cariño. Dios me los bendiga, hermosa familia, en esta preciosa y bendita hora de la tarde. Gracias. Gracias.